Hola hermanos, aquí Quique Pardo comentando otra vez en Slender Man. Vamos a hacer un especial en el que mañana 10.16 empieza el instituto. Y como sabéis la historia de Slender, es un profesor que he pegado a los niños chiquititos por eso, pues voy a buscarlo, porque como mañana empieza la clase, pues... es el profesor. Y como siempre todo empieza muy bien, muy bonito y a tomar por culo todo cuando de repente llega. He puesto ambiente, apagando las luces y poniendo todo muy bonito. Muy bonito. Me va siempre un poco laqueado, es que un día haré el episodio de que es muy difícil ser youtuber con mi ordenador. Ya si os muestro el delfino, pues os cagáis, tipo. Es como decirlo, como si fuera una calculadora, pero sin el como. Vale, no hay nada. Hay un caminito. Y cogemos por la izquierda. No sé. Y por la izquierda no hay nada. Corran. Slender. Y pues deciros que mañana empezando las clases, todo el mundo está un poco depres. Yo estoy depres, estoy muy depres. No quiero empezar. El fin de las vacaciones y por culpa de los exámenes de septiembre y empezando el colegio, se va todo en la mitad. Subiremos vídeos poco a poco, de nuevo, por culpa de esto. Oh, mira mi progresador. ¿Alguien la ha visto? Venga. Tambor. Ah, entonces a lo mejor era un progresor de música. Ponemos... Estoy haciendo el tonto girándome así, porque es que digo... A ver, no. Eh... Mi muñeco valento. He averiguado que este muñeco gordo no es un muñeco gordo, sino es una mujer. ¿Qué? ¿What? ¿De fact? Tío, que no te estoy viendo. ¿Eh? No, 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 empiezo otra vez. Como el otro día, no, 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 no. Como el otro día, no, en serio, no. Vuelta al cole, mala. No. Como empiezo como el otro día. Plan laggearme y aparecer... No, ya está, y otra vez. Tío, que llevo una, una. Después me la pita, que me la ha quitado, que me la ha quitado, que me la ha quitado. No. No. No, aquí no. No radical. Yo creo que estará inside de Toye. Yo cuento la camiseta para la locación. No. No. Help me. Oh, no lo he cogido. Mierda. Me voy a morir. Corra. Cuando hace el boom ese fuerte es cuando me anda susto, en serio. Yo me muero cuando hace esto. A lo mejor me vais a ver en el hospital cuando me entre el infarto. Hombre. Sería una excusa para no ir mañana al cole. No, hombre, no. Esto es muy serio. Aquí las promas mínimas. Mira. Otra vez. No, tío, no. A ver, que no te he visto. ¿Cómo me aparece eso? Oh, el túnel. Sinceramente, en este túnel nunca me ha aparecido dentro. Pero mejor me callo. No vaya a ser que... ...me diga. Siempre hay una primera vez. ¿Ves? No me ha aparecido. Y otro rita. Vale. Parece que vamos rápido. Llevo ya, no sé, cuatro minutos y ya llevo cuatro. Bueno, cinco minutos. Ah, no. Llevo tres. Oh, no. Que eran cuatro. ¿Y por qué suena? ¿Qué? No. Dios, que no te estoy viendo. Quítate. No, vale. Me doy media vuelta. Me va a dar un susto. ¿Sabes qué me va a hacer ese boom? Me voy a morir. En serio, porque suena un... Eso. Parece que es un... ...un ovni que hay por encima y... ...y que era lo que hay. Mende, que tenemos que ir las mañanas. Con ella. Con la tontería de un convitado. Ahí la nota. Tío, en serio. Me encanta esa linterna que tiene... ...este individuo. Que no llega ni a la mitad de... ...el que no llega ni a la mitad de... No, tío. Que no te estoy viendo. Voto porque quiten... ...este tipo de fail en el juego. A ver... ...a ver... ...slender, ¿cómo te lo digo? Que si... ...ya te he visto... ...pero antes no te veía. Tío, ¿cómo lo hace? ¿Tú hace parkour? ¿A que sí? Me interesa, por favor. A ver... ...6 minutos... ...buscando... ...y llevo a telehorita. Me entiendo que no puede ir más rápido. Corre, Plin. Corre, Plin. ¿Qué? ¿Otra vez? No, tío. No. Me niego. No, no, no. Caca. No hay nadie. No, no. Aquí no hay nadie. No hay... Bich, please. Please, Lender. ¿Y dónde estoy? Bien, en el triángulo... ...rador, ese. Aquí me suele aparecer. A ver, acodo doblado. Corre, 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 corre. Corre. Vale, y no está. Oye, me parece que cada vez... ...se ve miedo con la linterna que sigue. Porque es que si no... Ya tengo un poema. Ya tenemos un poema de Coco. Tenemos un grave poema. Sorcu. ¿Dónde estás, Lender? ¿Dónde estás? Tío, en serio. Jugar a esto... ...a oscura... ...y con una lucecita armada... ...enfrente... ...para que se te vea es... ...un poco... ...cagante. Que llega a ser la palabra correcta. Tío, no encuentro nada. No, no encuentro nada. Es que estoy por dejarlo ya. Es que... Tío, nueve mi... Uh, nueve. No, venga. Corre, muñeco. De aquí ni me asusto... ...ni... ...porque no aparece nada. El camino es un que se acaban. Yo por mi de atrás ya hay... ...no sé. Vale, ¿eso es la valla? No, otro árbol. No, otro árbol. ¡Ey, ey! Un tubo gigante. O una piedra. En serio, ¿cómo... Como me asusté me voy Corran Tiene un parante Que me ve ya Tío no Vamos a ver no La valla aquí no Tiene un parante No 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 Bueno este ha sido el especial Oh cuatro de ocho todavía Me tiene mani el cuatro Este ha sido el especial De Wendall College Dieciséis lo siento por todos los Niños, hombrecitos Y niñas, mojitas Que tienen que empezar mañana el bachillerato la ESO Suerte el nuevo curso Suerte como el chino, suerte Suerte a todos Espero que les haya gustado el vídeo Y seguiré subiendo mucho más Pero poquito a poco que ahora Hay que estudiar, ¿vale? ¿Ok? Todo me entiendo Gracias y adiós Monus clip Si ¿Entender? Oye, que en serio te lo digo Que mañana empezamos clases Ya sin bromas de susto y eso Tío ¿Se lo te lo digo? ¡Escender! No quiero dar clase Oh, qué árbol más bonito Es un bonsai Un bonsai gigante Espérate, que creo que esto era Oh my god Oh my god No tengo Siempre veo Pero no tengo ojos A lo mejor tiene gafas Por eso te lo dicen directamente Tío, ¿cómo se aleja la cámara? Ah, vale Todavía lo pillo Venga, coge la mano ¡Escender! No, deja los tomboles ¡Ven para acá! Tío, que tengo cinco minutos Después empieza con el cachondelito ¿Para qué? ¿Qué voy a conseguir con eso? Oh, un coche Me voy a ir Voy a escapar de este bosque Molísimo Mira, la puerta se quita Ah, espérate, ahora caigo Entonces son una cámara Oh, vale Ahora lo pillo yo Pues voy a documentarlo todo Voy a coger la matrícula Primero, primero la marca del coche Es un... Ey, el coche del St. Row Uf, Dios mío A ver, no tiene Es un coche sin marchas Es un coche fantasma Y la matrícula es Una incógnita, pongámosle aquí Tío, no, venga, que no me queda tiempo Venga, tío Ah, no, venga Lenderman, a clase Oh, no, no, no ¿Dónde estás? Tú estás todo loco Tú estás todo loco Dío, que nos tenemos que ir a clase En serio, te lo digo Venga, montate el coche En serio, te lo digo Venga, al coche Lender 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 Tío, que te montes en el coche Tío, que no llegamos Tío, montate Ya, ya ni me asusta, tío Es que no, no, no No, no, no No, no, no Hay que hacer con la cámara Me está bonito Lender 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 Venga Venga